Desde Temple Update, esto es Update Ahora. Hola, soy Naomi Rivera con lo último. El plan de presupuesto de Trump aumenta gastos en su pared y el ejército, pero carece de ideas nuevas para su campaña de reelección. Se enfoca en recortes gastos y propundos, empujando más dinero hacia su pared. La Casa Blanca argumenta que Trump no está solo promoviendo las mismas políticas y ven que es improbable que alguna nueva propuesta obtenga aprobación legislativa. El Parlamento Británico le entregó una derrota frente al primer ministro Theresa May en martes. Legisladores rechazaron el acuerdo de divorcio de Europa 17 días antes que Británica está programado dejar el bloque. El acuerdo fue rechazado con un bote de 391 a 242. Theresa May antes dijo si este acuerdo no pasa Brexit podría estar perdido. Una ciudad en Carolina del Norte quitaron una estatua confederal del frente de una corte vieja. Un grupo pequeño estaba aplaudiendo mientras los trabajadores de construcción sacaban el monumento. La decisión de la ciudad viene como una sorpresa a muchos porque Carolina del Norte tiene leyes que protegen las estatuas. La clima para los próximos tres días será más cálido. El miércoles las bajas estarán cerca de los 40 con altas en los 50. El jueves estará en las altas 50 y el viernes trae lluvia. Esto es todo por hoy. Para más, búsquenos en las redes sociales. Soy Naomi Rivera y hasta la próxima. ¡Gracias!